Vamos a pasar el limpio que se está discutiendo y que seguramente no se hubiera discutido si ayer se lograba el quórum para esa sesión especial destinada a al menos paralizar el último aumento de tarifas de gas y electricidad y no sé si no se hubiera extendido también al transporte, etc. Vamos a ser muy sintéticos, Hugo. A nivel político está claro que el aumento tarifario a donde más pega es en los sectores de clase media-media y media-baja, te diría, pero no en la clase baja, que tiene una tarifa social que en parte se financia con el aumento de tarifas que pagan los sectores medios, porque esto es una novedad, antes salía todo el tesoro, ahora hay una parte de la tarifa que sale para financiar la tarifa social que abarca unas 4 millones de personas, es 10% de la población del país. Entonces, en esos sectores medios donde abreva claramente el radicalismo, o cambiemos, y también el peronismo. Ahora, la política vos sabés que en muchos casos es puro cortoplasismo y creo que, como decíamos recién con Carlos Fara, esta unificación de todos los bloques del peronismo, incluso con el kirchnerismo, para votar el congelamiento de tarifas o hacerlo retroactivo, tiene que ver con esta estrategia del viajador y pague después que ha sido tan típica del peronismo, y especialmente de la época kirchnerista. Vos fíjate, Hugo, que ayer Cristina Kirchner dijo, es mentira que se logró el autoabastecimiento energético en un Twitter, chocolate por la noticia, ella lo dejó en 9.000 millones de dólares, ahora está alrededor de los 3.000, pero hay que invertir en sacar petróleo, en sacar gas, para lo cual las empresas necesitan precios y tarifas para poder lograrlo. Ahora, por el lado de cambiemos, bueno, la novedad que a diferencia de la discusión por la reforma previsional, el cambio de la fórmula automática jubilatoria, ahora no es sólo Elisa Carrió, sino la cúpula del radicalismo que encabeza el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que esto ya se veía venir cuando otro comprovinciano de Cornejo, ahora un poco corrido de la escena política, Ernesto Sanz, dijo si acá cambiemos en una alianza electoral o una alianza de gobierno. Decodificado, si somos una alianza de gobierno, el radicalismo no sólo tiene que levantar la mano en el Congreso, sino ocupar cargos donde claramente es minoría, pero hay algunas provincias, precisamente Mendoza, donde hace pie. Por otro lado, ahora vamos a la parte económica. Recién decíamos hace un ratito que el gobierno con esta estrategia de hacer marketing político, pero no decir toda la verdad, la verdad que a mí me hubiera gustado que en diciembre de 2015 hubiera dicho, muchachos, el tema tarifario es dramático, hay 5% del PBI en subsidios que no todos necesitan y que encima regionalmente están mal distribuidos, porque en el interior se pagan tarifas más altas que en la capital federal todavía, después de dos años de aumento. La tarifa, por ejemplo, en Chipoleti, un colectivo, te pongo un caso que leí antes ayer, es de 18 pesos. En la capital federal todavía está en 9 después del último ajuste. En electricidad hay diferencias abismales entre lo que se paga por kilovatio en capital y provincias como Córdoba y Santa Fe. Ayer Edenor sacó una pirámide tarifaria por Twitter que muestra que prácticamente el 82% de los usuarios en promedio pagan menos de 446 pesos por mes con impuestos. Son 2 millones de personas. Ahora, ahí hay una pequeña trampita porque ese promedio surge de que en la parte más bajo el 41% paga 210 pesos y el otro 40% 680, pero los que pagan arriba de 2.000 pesos es el 8% del total de los usuarios de Edenor, que son 188.000 personas. Claro, si a esto le sumás otros aumentos, el impacto sobre el bolsillo y sobre la inflación es importante. Y acá está uno de los problemas del gobierno. Para recuperar tarifas de términos reales, vos necesitás que aumente más que la inflación. Y si la inflación es más alta, van a aumentar mucho más todavía. Y por eso decíamos, si no es así, va a estar muy parecido acá, más que una marcha atrás en esta reunión que se va a hacer ahora a las 11 de la mañana en la Casa Rosada, yo creo que se va a discutir la posibilidad de una tarifa plana, que se divida la tarifa, la factura en 12 meses y en los meses de verano vas a pagar un plus de lo que dejas de pagar en invierno. Otra posibilidad es financiarlo, hacerlo como un pago aparte, no sé si con o sin interés. Ahora, la otra, si avanza en esta propuesta, hay riesgo. Los comentábamos hace un rato y con esto cierro. Vas a acumular inflación reprimida y lo que no hagas ahora lo vas a tener que hacer más adelante. El año que viene es electoral. Firma Macri y cambiemos aumentos mayores de tarifas por los que se descuenta ahora, no lo creo. Levantás el pie al acelerar la inversión energética porque introducís otra cuña en cambio de reglas. Y finalmente, el peor riesgo, Hugo, acá el gobierno se encontró con el peor atraso tarifario en 70 años y la mayor presión tributaria de la historia. No puede bajar impuestos si no sube un poco las tarifas para achicar subsidios y a largo plazo. El problema es que a pesar de ese juego de pinza, el déficit se financia con endeudamiento externo, vivimos de prestado. Si en algún momento se llegara a cortar, todo lo que ahora estamos haciendo jueguito hay que hacerlo de golpe.